Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocer. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 58 de su podcast, Espacio Cultural. Y en esta ocasión vamos a irnos hacia el estado de Veracruz. Vamos a platicar con una creadora que en lo personal me encanta porque su instrumento principal es la voz. Y se acompaña de su creatividad y del talento que ella va fortaleciendo en este camino que va a contarnos a continuación. María, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muchas gracias. Pues la verdad estoy muy emocionada porque me gustan mucho este tipo de proyectos. Me parecen que hacen muchísima falda para los que estamos creciendo apenas. Y de verdad me da mucha ilusión. Perfectísimo. Muchísimas gracias por lo que acabas de mencionar. Y esa es la intención en realidad de este podcast. A pesar de ser de un estado diferente y de tener en su mayoría bandita de por acá, la intención es crecer y platicar con diferentes personas, romper las fronteras y encontrarnos en las ideas. Ahora María, compártenos cómo es que tú conectas o encuentras el arte en tu camino. ¿Cómo llegas a la música? ¿Desde qué momento? ¿Desde chiquita? ¿Desde la escuela? ¿Algún taller? ¿Cómo ha sido? Pues mi proceso en realidad siento que fue muy atropellado, muy desastroso. Y yo empecé por coincidencia. Mi prima quería tomar clases de piano. Ella era muy tímida y yo era como toda hiperactiva. Y entonces ella me dijo, no, tú acompáñame. Y yo todavía se supone que no podía entrar porque te pedían de requisito que supieras leer. Que es más o menos como a los seis años. Yo tenía cinco años. Y nos metieron a clases de piano. Entonces yo empecé a ir, digamos que por obligación. Y después, pues fui progresando mucho. Me dieron beca en la escuela en la que estaba. Pero para mí seguía siendo un hobby. Y mis papás también. No los culpo ni nada, pero siempre fue como que se quedó en hobby. Y mi maestro sí quería llevarme a concursar, que a Houston, que no sé qué. Pero pues mis papás se les hizo muy raro, ¿no? Como que eso a un niño como que no. Y mis papás, no, 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 no. Y entonces pues me salí de piano y me quedé ahí en el limbo. Pero ahí empezó todo. Ok, perfecto. Sí, había observado que tocabas el piano, pero no había imaginado que con ese instrumento iba a comenzar este camino. Me parece súper interesante la manera en que llegas. Qué chido. Qué chido que hayas podido tener esa oportunidad, ¿no? Que al final de cuentas, pues precisamente como dices, ¿no? Por orientaciones diferentes a las que podía uno pensar en este momento. Entonces, pues te desconectas, te mueves de lugar. Y qué chido que te volviste a encontrar, ¿no? Qué buena onda. Ahora que pasa todo esto, que te pierdes, que te vuelves a reencontrar. ¿Cómo ha sido todo este desarrollo? Porque tengo entendido que tal vez si no han sido muchos años en los que has empezado como tal a dedicarte a esto, pero cuéntanos cómo ha sido este desarrollo. Ok, pues te digo que ha sido súper desastroso. Yo soy así, ¿no? Nunca he sido la persona que tiene metas, que es estructurada. Y me da dolor, pero no. En realidad siempre es como que el desastre, el caos. Y ahí he encontrado la música. Ahí he encontrado lo que me centra, lo que me ayuda, lo que me ayuda a salir adelante. Y cuando me atreví a hacerlo en redes fue porque yo no era cantante. Yo iba, te digo que para pianista, mi carrera de la escuela la hice en piano y tocaba conciertos y todo, pero me empecé a sentir muy mal de salud. Fueron años de enfermedad así muy, muy grave. Y entonces yo llegué al punto en el que dije, yo me voy a morir. O sea, tengo que aceptarlo, ¿no? Sí, yo dije, pues ya, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Y dije, no, pues ya no puedo estar tantas horas en el piano porque pues es una enfermedad de las articulaciones. Es una enfermedad autoinmune. Entonces ya no podía físicamente estar sentada tantas horas en el piano y pues que seas concertista te demanda estar mínimo cinco horas diario. Entonces todavía tenía la necesidad artística de expresarme y dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces estaba estudiando dirección de orquesta para no estar tantas horas sentada en el piano. Me fui a la dirección y me di cuenta de que era, tenías que invertir mucho dinero. Pero es súper caro, ¿no? Y aviones y cosas así que yo dije, no, a ver, espérate, me estoy muriendo. Estoy haciendo gastos por lo de mi salud y todo eso. Como que, sosiegate, amigo. Y entonces comencé a cantar porque un amigo me dijo, es que si vas a ser directora. Porque me lo estaba tomando muy en serio. Te juro que hasta me habían dicho y me habían apoyado muchas personas. Este, que, que, pues que se me daban, ¿no? Dos, tres. Y entonces me dijo, toma clases de coro para que puedas dirigir una ópera o cuando se requiera, pues tengas conocimiento. Y ahí fue cuando me metí al canto. Pero yo estaba lidiando con, con toda una serie de situaciones horribles y espantosas que me estaban comiendo el alma. Yo ya estaba así mal. Y con el canto descubrí que en la, en el canto se me daba muy natural y me sentí como que se me daba mucho más natural que otras cosas. Y creo que ahí encontré una vía para, para poder aliviar todo lo que tenía. Y entonces ahí comencé a compartir como cositas así, pero era por gusto, ¿no? Porque me sentía bien y resultó que ahí encontré mi, mi verdadera vocación que creo que si no hubiera sido por la enfermedad, no, no hubiera llegado ahí. Son cosas que a veces no entendemos de un principio, pero después las agradeces y dices, wow, qué bien que esto estaba. María, este, entonces ahora compártenos un poquito acerca de, de cómo has ido desarrollándote en los, en los medios, ¿no? En los que has tenido ahora ya la oportunidad de compartir, este, el talento, ¿no? Vaya siendo las redes sociales, clases, este, conciertos, este, las presentaciones, las maneras en las que tú compartes todo, todo este, este, trabajo que haces. Ok, pues yo comencé, este, por, por hobby, así como que me sentía muy triste y tenía ganas de expresar algo y me ponía a cantar, ¿no? Que una cancioncilla y ahí, y empecé a recibir como mucho apoyo de muchas personas y eso me, me ayudó mucho, me, me cobijaron, me, me abrazaron como, como gente muy cercana no lo hizo, ¿no? Muchos maestros, siento que me tocó un poquito duro, un poquito como pesado el ambiente, pero recibir ese cariño y ese amor me dio muchas ganas de, de, de seguir adelante y de hacer algo que nunca, que nunca me imaginé ahí porque soy una persona muy introvertida, soy tímida, entonces nunca me imaginé hacer esto, te juro que esto llegó a mí y, y me siento muy libre haciéndolo y no tenía mayores aspiraciones de que, pues fuera a ser algo como un proyecto o algo así, sino que, que el recibir ese, ese amor y el recibir esa comprensión de los demás y al mismo tiempo personas que, que compartimos como que, como sentimientos, como cosas así que, normalmente no, pues no lo puedes hacer y fue a través de la música y, y estoy muy, estoy muy contenta porque en realidad llevo muy poquito, llevo más o menos como un año yo creo, eh, tengo pocos, pocos posts, post, pocos materiales y, y siento que apenas estoy muy en pañales, pero tengo muchas ganas de seguirlo haciendo. Ok, perfecto, eh, eso no, al final de cuentas no importa porque al, yo creo que siempre es un proceso, ¿no? Este, y quizás todavía no ha terminado, apenas está, eh, comenzando esta, esta aventura, este, me encanta cómo es que ha, cómo ha empezado, este, porque si bien es como el alivio de algo que pasó con, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, este, eh, al final renace, pero como desde, desde el amor, ¿no? Este, que es, es una palabra que has mencionado, ¿no? Este, que, que sale otra vez desde el amor, este, gracias al canto, este, y ahora, ¿cómo, cómo has, este, ido tomando esta cuestión de las redes sociales, ¿no? Porque ahí es donde principalmente tú también te pudiste dar cuenta que por ahí, este, pues, tu talento también tenía un impacto, ¿no? Este, eh, ¿cómo, cómo han ido tomando relevancia esas, esas redes sociales? ¿Cómo las empezaste a usar y cómo las usas ahora, no? O sea, o cómo planeas usarlas, porque, pues, tú sabes que, vaya, has tenido cierto crecimiento, ¿no? Entonces, eso es muy importante para ti como creadora, ¿no? Este, como la persona que crea, entonces, yo creo que tiene alguna relevancia para ti, ¿no? Cuéntanos cuál es esa relevancia como, como creadora. Ok, pues, la, la relevancia que tiene para mí es que a través de, de ellas encontré una forma de comunicarme con los demás. Eh, no sé cómo, o sea, yo siempre sentí que yo era muy caótica, que nadie me entendía, que soy un bicho raro, ¿sabes? Que, que de hecho creo que es una sensación muy común que comparten varias, varias personas creativas. Entonces, eh, y nadie de mi familia me seguía, ni, ni conocidos, yo, de verdad, o sea, cero, cero personas así que me apoyaran. Pero encontré como personas que estaban pasando por lo mismo que yo, que tenían las mismas inquietudes que yo. Y para mí, eh, eso es lo, lo más bonito de las redes sociales que puedes encontrar, como que a tu tribu, ¿no? Personas que, que comparten esas cosas que, que tú, que tú sientes que tal vez nadie. Y sí, hay muchas personas que, o sea, es muy bonito encontrar esa conexión. Sí, definitivamente, este, creo que eso es algo, este, súper chido, este, conectar con, con diferentes personas porque, pues, nos enriquecen, ¿no? Al final de cuentas son de diferentes lados. Este, y es así como terminamos llegando, este, a, a este capítulo también, ¿no? Al final de cuentas así es como, como terminamos, este, eh, concurriendo aquí. Y, y, bueno, este, María, María, este, vamos a pasar, este, a, a las preguntas finales. Eh, son preguntas muy, eh, random de alguna manera, pero siempre nos cuentan un poquito más acerca de, de la persona que, que es. ¿Cuál es tu color favorito? Eh, mi color favorito es el verde militar. Ok. Eh, ¿cuál es, eh, tu animal favorito? Eh, ¿cuál es tu animal favorito? El colibrí. Perfecto. ¿Cuál es la música preferida de María Carrillo? Uy, no, es que está muy complicada. Yo nací en el clásico y luego me pasé a la ópera. Me encanta, me fascina la ópera. Luego, en el, lo que escribo resulta ser rock psicodélico, que yo ni idea tenía, te juro, no tenía conocimientos totalmente ignorantes, te lo juro, en ese aspecto, pero creo que es un, es como un animal aparte del ser creativo, ¿no? Él habla y te dice cómo hacer las cosas y tú nada más obedeces lo que escuchas. Entonces, y el R&B me gusta, me gusta mucho el soul, el jazz me encanta, me fascina. Y yo, de todo, de todo, te juro, hasta el reggaetón no lo escucho como que todos los días, pero me gusta mucho bailar. Ok, este, bueno, lo pongamos más fácil, lo más reciente que escuchaste. Lo más reciente, jazz. Ok, perfecto. Bueno, ya que nos contaste esto, ¿cuál es la primer canción que hayas interpretado o que hayas dicho o que te haya motivado a estar donde estás ahorita, por ejemplo? ¿Cuál ha sido esa canción? Ah, ok. Es una copla española, creo, que me hacía encantar de chiquita, ¿no? Que era sobre un torero, creo que se llama Silberio Pérez. Y siempre me ponían a cantarla en todas las fiestas y todo, porque mi abuela escuchaba mucha música española. Entonces, creo que ese tipo de canciones. Perfecto. Este, ya salió una recomendación extra, porque la que viene, pues sí es la que siempre les pedimos a todas las personas que nos visitan al podcast. Les pedimos que nos compartan algún mensaje, algún mantra que lleven siempre con ustedes a donde quiera que van. Compartan algo para, no sé, para alguien que quiera ser creador también, que quiera cantar, alguien que, no sé, que simplemente no sabe que ni siquiera se puede dedicar a la música, ¿no? Ok, lo que yo les diría es que abracen su, lo que los hace únicos y lo defiendan siempre, que sean muy, muy, muy valientes, porque para seguir cualquier carrera creativa, sea escribir, pintar, dibujar, hacer música, lo que sea, tienes que defender mucho lo que tú haces y protegerlo y llevarlo siempre, siempre ser valiente, nunca dejar que lo demás toque, que eso sea sagrado para ti y lo respetes y lo defiendas siempre. Perfectísimo, grandísimo mensaje eso, ¿eh? Ahora, antes de despedirnos, María, compártenos tus redes sociales, por favor. Ok, mi Instagram es donde me siento más cómoda compartiendo cosas, es maria.psa y también Facebook, María Carrillo y tengo TikTok, pero la verdad casi no lo ocupo, honestamente, así que en Instagram está mi link para YouTube, que igual es María Carrillo, y en Spotify tengo el link también en mi perfil de Insta. Ok, perfectísimo, hay mucho contenido para revisar, pues vayamos para allá, es a revisar las redes sociales de María Carrillo, a checar el contenido, por si no lo han hecho, se los recomiendo, es muy buena y vamos a esperar a que saque algo más, vamos a animarla también, porque eso también necesitan los creadores, ¿no? Entre más presión y apoyo, entre presión y apoyo, para poder crecer. Entonces, nada, María, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que hasta este momento llegan al episodio, compártanlo, denle amor y nada, escuchen los demás que ya salieron y escuchen los que van a salir más adelante. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a ti por esto. Qué bonito.